hola hola chicos cómo están yo bien espero que ustedes también estén bien vamos a analizar el comentario más estúpido que es de la historia de este canal no pretendía ser a cambio con el stream yard compartimentada y andan jugando con ediciones ni nada de eso compartan compartan qué pasa que no comparten qué pasa que se demoran en lo que es la compartida compartan antes de que empecemos ya yo aquí voy a a ver la forma de compartir esto a ver compartan compadre se llegó gente compartan chiquillos pongan el link en varios lados porque vamos a tener un directo un poquito gracioso yo voy a buscar algunas cositas un cigarro y otras cosas y empezamos ya eso hola ojos solteros hola nacho nacional patricio rodríguez tom y ves cómo están vamos a leer y analizar el comentario más estúpido de la historia de este canal ya que tenemos alguna gente ya en vivo saludo michel varas ojos solteros me dice saludo felipe no le vamos a dar saludo porque no vive conmigo él buena barba seo mi mamá te manda saludos saludos también para tu madre ya bien le damos el comentario le damos lo dice este es un señor que se llama manuel pérez izquierdo coma santo tomás de aquino introdujo las ideas aristotélicas al cristianismo y de esa mezcla surgió el catolicismo analicemos la primera proposición la primera afirmación santo tomás de aquino introdujo las ideas aristotélicas al cristianismo y de esa mezcla surgió el catolicismo no el catolicismo fue fundado por jesucristo lo vamos a ver más adelante pero además dice introdujo las ideas aristotélicas no no nosotros ya encontramos ideas aristotélicas muy temprano ya en san juan hay ideas aristotélicas ya en san san agustín se me olvidó el el nombre del de la ciudad pero el san agustín por el clásico san agustín doctor de la iglesia cuando dice materia y forma hacen el sacramento quien habla de materia y forma aristóteles habla de materia y forma luego materia y forma hacen el sacramento y la frase de se junta la materia con la forma y está hecho el sacramento eso es lo que dice san agustín y las ideas de materia y forma son ideas aristotélicas luego sabemos por tanto que las ideas aristotélicas ya estaban introducidas al cristianismo no de manera completa no de manera total sino que habían conceptos aristotélicos en el cristianismo que podemos observar de hecho la misma palabra eterno que se usa desde el principio del cristianismo la usa el mismo Jesús a la palabra eterno es una palabra de origen aristotélico porque va a ser aristotélico el que va a llamar éter a la sustancia que no se corrompe y por lo tanto eterno significaría esa sustancia incorruptible de la que estaría hecho dios no cierto dios es eterno eso significa es de sustancia incorruptible de acuerdo a palabras usadas inventadas creadas por el señor aristotele luego vamos a ver que santo tomás no introdujo las ideas aristotélicas del cristianismo y luego no surge ahí el catolicismo no surge de esa mezcla no es una mezcla el catolicismo el catolicismo es la iglesia fundada por Jesús ergo el catolicismo se cimentó como una religión racional bien fíjense la pretensión de esto voy a decir ergo tiene una propiedad de proposición sin ninguna base que no tiene ningún sentido carece totalmente sentido histórico etcétera y luego dice el catolicismo se cimentó como una religión racional el catolicismo es una religión racional el catolicismo siempre ha sido racional no esperó tomás de aquí no para ser racional ya era racional con san juan con san agustín con san ignacio de antioquía ya habían desarrollos racionales y luego tenemos los 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 padres de la iglesia damaseno etcétera el mismo san jerónimo son eh un de un desarrollo racional a diferencia del protestantismo que creen cosas que creen cosas como un Jesús que tira que tura rayos de los ojos no la diferencia con el protestantismo es que los protestantes creen en la sola escritura y en la en el autoexamen y los cristianos católicos creemos en la tradición cristiana y en la autoridad apostólica entonces el protestante dice yo leo la biblia yo lo entiendo y hago lo que quiero el católico dice yo le hago caso a los apóstoles y y sus sucesores que son el papa y los obispos esa es la diferencia fundamental ya esa esa es la razón de que hay un observatorio astronómico en el vaticano claro el observatorio astronómico en el vaticano lo puso santo tomás según este caso casi conclusión al hablar constantemente del demonio y estupideces afines hablar del demonio son estupideces según él será que santo tomás nunca habló del demonio vamos a ver que santo tomás se habló del demonio te pasas por el aro toda la tradición racional de la iglesia falso falso toda la tradición de racional toda la tradición de la iglesia habla de el demonio y pareces un algo hasta ahí no me llevo ya y pareces me imagino que quería decir hueón vamos a a darle seguimiento a las aseveraciones de este comentario bien lo primero es cómo se fue cuando se funda la iglesia cuando nace la iglesia y se surgió el catolicismo a través según este señor manuel pérez a través de la mezcla de aristóteles con el cristianismo a través de santo tomás leamos la fundación de la iglesia que se encuentra en la biblia mateo dieciséis sacado de la biblia nacar colunga que es la mejor que hay se acercaron los fariseos y saduceos para tentarle y le rogaron que le mostraron la señal del cel del cielo él respondiendo les dijo por la tarde decís buen tiempo y el cielo está arrebolado y la mañana y a la mañana hoy habrá tempestad si en el cielo hay arreboles oscuros sentir discernir el aspecto del cielo pero no sabéis discernir las señales de los tiempos la generación mala y adúltera busca una señal más yo se la daré más no se la dará sino la señal de jonás y dejándonos se fue dejándolos se fue yendo los discípulos a la otra ribera se olvidaron de tomar pan jesús les dijo vez bien de guardados del fermento de los fariseos y los saduceos del fermento bien eso tiene que ver con la hostia que es eh ácima pero vamos con la cuestión ellos pensaban entre sí y se decían por qué no hemos traído pan conduciéndolo conociéndolo jesús dijo qué pensamientos son los vuestros hombres de poca fe que no tenéis pan no habéis entendido ni os acordáis de los cinco panes para los cinco mil hombres y de cuántos canastos recogisteis ni de los siete panes para cuatro mil hombres y cuántos canastos recogisteis como no habéis entendido que no hablaba del pan guardados os dijo os digo del fermento de los fariseos y los saduceos entonces cayeron en cuenta que no les había dicho que guardasen el fermento del pan sino de la doctrina de los fariseos y saduceos viniendo jesús a los tiempos de cesarea de filipo a los a los términos de cesarea de filipo preguntó a sus discípulos quién dicen los hombres que es el hijo del hombre ellos contestaron unos que juan el bautista otros que elías otros que jeremías otro de los profetas y él les dijo y vosotros quién decís que sois tomando la palabra simón pedro dijo tú eres el mesías el hijo del dios vivo y jesús respondiendo dijo bienaventurado tú simón hijo de jonás porque no es la carne ni la sangre quien te lo ha revelado sino mi padre que está en los cielos y yo te digo que tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella yo te daré las llaves del reino de los cielos y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos entonces ordenó a los discípulos que nadie dijera que era el mesías después de desde entonces comenzó jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a jerusalén para sufrir mucho parte de parte de los ancianos de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y al tercer día resucitar aquí vemos la fundación de la iglesia católica y no está santo tomás dando vuelta ni aristóteles así que este señor este señor que estaba compartiendo yo bien o no no sé si está compartiendo bien no importa este señor que estaba hablando ahí de que la iglesia la fundó vamos a vamos a ponerlo de nuevo en pantalla según él la iglesia católica la fundó santo tomás de aquino este comentario en mi vídeo en defensa de johannes kaiser dice santo tomás de aquino introdujo las ideas aristotélicas al cristianismo y de esa mezcla surgió el catolicismo el catolicismo no existía hasta santo tomás cuando vivió jesús entre el año cero y el año 33 cuando vivió santo tomás en el siglo 13 santo tomás un poquito de wikipedia santo tomás de aquino y que nos dice que la wikipedia nos dice que fue nació en bueno que murió nació en el 1224 o en el 1225 no se sabe y murió en el 1274 o sea estamos hablando de 1200 años de diferencia entre santo tomás de aquino y la fundación de la iglesia católica 1200 años de diferencia de error que tiene manuel pérez cuando dice que santo tomás de aquino fundó el catolicismo con la idea de aristóteles volvamos a a ver o sea perdón me equivoqué sigamos viendo lo que dice el comentario entonces el comentario dice que como el catolicismo se funda según él en santo tomás y por lo tanto el catolicismo racional el catolicismo es racional pero no por santo tomás el catolicismo racional desde el principio entonces dice a diferencia del protestantismo que cree cosas como que jesús tira rayos por los ojos no es cosa de saber las bases de la reforma protestante pero saber que los protestantes no creen que jesús tira rayos por los ojos sino que lo que creen es que cada uno lee las cosas como quiere y se salva solo cada uno lee la biblia y la entiende como quiere y por haberla leído y haber creído se salva el tiro y listo no hay autoridad apostólica no hay tradición no hay iglesia bien dice esa es la razón de que hay un observatorio astronómico en el vaticano una cuestión que no tiene nada que ver conclusión al hablar constantemente del demonio y estupideces afines te pasas por el aro toda la tradición racional de la iglesia vamos a ver qué dice santo tomás del demonio porque este señor dice que si hablamos del demonio estamos como traicionando a santo tomás porque santo tomás sería muy racional como para hablar de algo tan estúpido como el demonio veamos qué dice santo tomás sobre el demonio vamos a ver lo que dice santo tomás sobre el demonio denme un segundito santo tomás cuestión 114 artículo 1 los hombres son o no son combatidos por los demonios objeciones por las que aparece que los hombres no son combatidos por los demonios 1 los ángeles son destinados a la guarda de los hombres por misión divina pero los demonios no son enviados por dios porque la intención de ellos es perder las almas y el y la de dios a salvarlas por lo tanto no hay demonios destinados a combatir a los hombres 2 no es equitativa la lucha cuando en la batalla se expone el débil contra el fuerte o el incauto contra el astuto por pero los hombres son débiles e ignorantes mientras que los demonios son fuertes y astutos por lo tanto dios es el autor de la justicia no debe permitir que los hombres sean combatidos por los demonios número 3 para el ejercicio de los hombres es suficiente con los combates de la carne y el mundo y la razón que de permitir que dios que sus elegidos sean combatidos para que se ejerciten por lo tanto no parece necesario que sean combatidos por los demonios y lo corresponde los demonios combaten a los hombres de dos maneras una investigan instigándoles a pegar a pecar cuando cuando tientan de este modo no son enviados por dios para combatir si bien alguna vez se les permite por los justos juicios de dios la otra manera de combatir a los hombres esas castigándolos y para esto si son enviados por dios como fue enviado el espíritu falaz a castigar a acá rey de israel según dice primera de reyes 22 20 y siguiente siguiente porque el castigo puede venir de dios como de primer como el de primer autor no obstante los demonios enviados para castigar castigan con la con una intención distinta de aquella con que son enviados porque ellos castigan por odio o envidia pero dios los envía en un plan de justicia para que no haya desigualdad de la lucha el hombre es confrontado principalmente con el auxilio de la gracia de dios secundariamente ya bien y sigue aquí mira tenta es o no propio del diablo todos los pecados provienen o no provienen de la tentación del diablo los demonios pueden o no pueden seducir a los hombres por medio de verdaderos milagros miren ustedes cómo cuánto habla santo tomás del del diablo en la cuestión 114 se gasta una buena cantidad de páginas hablando sobre el diablo pero de acuerdo a este señor que estábamos viendo vamos a volver a mostrar el comentario nombre y todo lo demás de este de este caballero que escribe estupideces según este señor hablar del diablo son dice al hablar constantemente del demonio y estupideces afines porque santo tomás de aquí no nos hablaba de eso te pasas por el lado de tradición racional de la iglesia y pareces un se supone que este comentario sigue pero no puedo leer entero por alguna razón pero básicamente termina parece una hueonado lo voy a ver en el celular o un protestante lo que sea bien vemos que santo tomás según este señor que santo tomás fundó la iglesia para que sea una iglesia racional que no habla del demonio escribió un montón de páginas sobre el demonio primero santo tomás no fundó la iglesia la funda de jesús segundo santo tomás no es él no es contrario a la razón hablar sobre el demonio de hecho santo tomás en su en fin no es cierto a ver vamos a seguir vamos a seguir para 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 los que vamos a organizar un poquito hay una idea muy extendida por el demonio en muchos católicos de que está mal hablar del diablo algunos dicen que porque no es cierto porque no existe y algunos católicos dicen que no es bueno porque la gente se espanta porque parecemos secta porque no sé qué esa idea que tienen se las metió el demonio en la cabeza se las metió el diablo en la cabeza y se lo voy a decir bien claro les voy a decir bien claro qué es lo que dice el ser humano cuando se acerca al bautismo a nacer de nuevo por las aguas bautismales que es lo que hace la iglesia católica bautizar a los niños y también a los adultos cuando no lo han hecho de niño que es lo que dice el bautizando el que se está bautizando dice inicia diciendo el sacerdote le dice renuncias a satanás y el bautizado o los padrinos en su lugar dicen renuncia satanás a sus pompas y a sus obras a ver cómo dice renuncia satanás a sus pompas y a sus obras aquel que diga que un católico no puede hablar del diablo está totalmente equivocado o sea a qué fue a bautizarse a renunciar a qué renuncio a eso que no existe y es lo que no creo dice moto dice leí la suma demoníaca de fortea y a católico que le decía católico que se escandalizaba fortea es un exorcista católico del vaticano así no ahí está la suma demoníaca deberíamos darle una darle una lectura también a eso sabemos entonces que el diablo quiere pasar piola esa es su principal herramienta y que la gente piensa que no existe entonces dice el que habla del diablo suena como evangélico parece protestante no sé el que habla del diablo está hablando verdad porque el diablo existe pueden mentir satánico es el diablo lo mejor está mintiendo pero está enunciando un ente con sustancia así que bueno creo que es el comentario más estúpido que le dio en el canal por lejos de la historia se han comentado tonteras pero por miles pero este es el más tonto como alguien puede ponerse a pensar que la iglesia católica la fundosa santo tomás de aquino pero santo tomás de aquino tampoco combina aristóteles con el cristianismo santo tomás de aquino absorbe aprende parte de los razonamientos aristotélicos y los aplica en el cristianismo pero ya había aristotelismo en el cristianismo y santo tomás de no es como muchos piensan el aristóteles católico no vale y bueno si en el vídeo de ayer de defensa de johanes hay muchos comentarios buenos si hay muchos comentarios bien estúpidos y gente yo voy a votar nulo porque los políticos no me representan entonces no vayas a votar es que me van a pasar un parte que parte bueno cuando han pasado parte por no votar bueno de que esté hablando tan loco bueno tan loco bueno son enfermitos de la cabeza el que dice el que dice que por no ir a votar le van a pasar un parte es imbécil tan simple como es imbécil porque eso no existe eso no existe en chile eso no existe no pero es que cuando el voto obligatorio amenaza así en la tele dicen que van a pasar parte pero esta va es como tomar en la calle perrito si eres vivo no te van a pasar parte claro si te vayan a cerveza frente a la comisaría te van a pasar un parte pero la verdad es que no no pasan los partes los partes no 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 pasan en la última vez que fue voto obligatorio no votaron como un millón de personas estuvieron un millón de parte emitió yo no fui a votar todavía no me llega mi parte no voten no van a tener parte dice moto dice tengo como cuatro millones setenta setecientos veintinueve mil doscientos noventa y dos partes lo único que hay que hacer es no pagarlos claro y poner una dirección que no sea la tuya para que no te vayan a hueá en la casa es policía local durante seis meses son llorones los hueones son hueones son llorones llorones todos los hueones llorones a ver si no voto me van a pasar por mentira agua ahora tonto tonto no le van a pasar un parte señor tonto estúpido bueno uff nada ya vimos el comentario más estúpido hay muchos otros que son bien estúpidos en ese en ese de la dirección de paralelo esa es buena idea es poco vídeos claro de la dirección de boric exacto en cría se vaya al registro en el servil en internet cambia la dirección para votar no puede cambiar la dirección para votar en el servil entonces usted se cambia se pone pericolos palotes fulano tal se cambia la dirección pone una dirección que no sea donde usted vive y después el parte va a llegar por correo a esa dirección no lo va a pagar nadie cuando el parte se vea se presente moroso los carabineros van a ir a buscarlo a esa dirección y que usted no ha pagado al parte de decir esa persona no vive acá y después de seis meses ya no existe porque es un parte policía local se entiende o no o sea yo no puedo creer que los de tránsito los entiendo porque los autos pueden si si pasan un parte el parte queda como con el auto con la licencia conducir y es un cacho pero todo lo que no sea una una multa que te hayan hecho por andar en el auto todos los demás el que los paga es tonto sigue alguien pagándolo es un imbécil es un soberano a hueonado es un ser estúpido eso nada más todo todo el parte por no pagar el transantiago el parte por tomar en la calle el parte por ruido molesto todos esos partes están anclados a una dirección que uno da cuando le pasa en el parte y si uno da una dirección distinta de donde vive listo el parte no tiene ningún sentido desaparece ya no existe me entienden el parte por no votar es igual y a dónde lo van a mandar a su dirección que usted vive en el cervello si es libre de votar o no votar tan simple como es un abrazo nos vemos chau chau y y y y y